Tú puedes reír mientras yo lloro por ti Tú vas por ahí mientras yo no me levanto Harto de extrañarte tanto, tanto Tú vives sin mí mientras yo muero por ti Y tú puedes seguir mientras yo no me lo acabo Me dejaste solo y destrozado Me tengo que acostumbrar a un mundo donde no estás Sin ti debo seguir Aunque no quiera Creo que ya no hay otra manera Sin ti debo seguir Aunque seas tú la vida entera Creo que ya no hay otra manera Tú puedes pensar Mientras yo no entiendo más Y tú puedes gritar Mientras yo no tengo fuerza Pásame mal viajo y sueño que regresas Me tengo que acostumbrar A un mundo donde no estás Sin ti debo seguir Aunque no quiera Creo que ya no hay otra manera Sin ti debo seguir Aunque seas tú la vida entera Creo que ya no hay otra manera Sin ti debo seguir Aunque no quiera Aunque no quiera Creo que ya no hay otra manera Sin ti debo seguir Aunque seas tú la vida entera Creo que ya no hay otra manera aloud